¿Esto desde el ambiente científico, la arena política, está muy lejana? No, no, por supuesto, el CONICET está inmerso en la realidad. Todos trabajamos, todos forman, los trabajadores de CONICET somos trabajadores de la ciencia y formamos parte de la sociedad. Realmente hay muchas líneas de investigación que estos temas se nutren de estos datos para poder aportar a la comunidad distintas interpretaciones de la realidad. Claro, mucho con el tema de que el Estado gasta en ciertas cosas, entonces, pero para qué plata, como el propio Millet hizo como un juego tachando, y dice, bueno, esto es el sector privado, acá el Estado no tiene que hacer nada. ¿Cómo le explicás a la gente que hay un montón de investigaciones que tienen que ver justamente con entender, con ocultar la sociedad y todos sus... Por supuesto, primero que el CONICET no es la única institución de ciencia financiada por el gobierno o por el Estado. Segundo, que ningún país de los desarrollados, de los que miramos con deseo de progresar, tienen financiamiento del Estado para su ciencia. Y también hay una parte de las fuentes privadas que también financian desarrollos. Pero la investigación tiene tiempos, procesos, que solo los Estados pueden dirigir y sostener. También hay que decir que nosotros tenemos una ley, una ley nacional de financiamiento de la ciencia. Esa ley se aprobó en el año 21, que tiene, digamos, todo un proceso de escalabilidad para llegar a la financiación del Producto Bruto Interno, que hoy está muy lejos del 1%. ¿1% del PBI? Para el año 2035. Tenemos esa ley de financiamiento, o sea que habría que hacer otra ley para hacer posible lo que dice Milón. Además, agrego, esa investigación del Estado está articulada con la investigación privada. Hay transferencia de conocimiento, nos da competitividad, valor agregado, y exportamos ciencia, tanto los privados como el Estado. Para poner así en comparación con los países próximos, Brasil, nosotros tenemos en este momento el 0,31% del Producto Bruto como financiamiento del sistema científico de la Argentina. Brasil tiene un 32%, o sea, es muchísimo mayor el aporte nacional. Uruguay tiene más que nosotros. Chile tiene más gasto o más inversión, perdón, en el sistema científico que nosotros. Ni hablar con el país que más invierte en este momento desde el Estado, que es Israel, o Corea, o países que han tenido un desarrollo exponencial en la transferencia de la tecnología. Bueno, se está dando un poco lo que se denomina el teorema de Baglini, que hace referencia a Raúl Baglini, un dirigente mendocino, que es que, bueno, mientras más se van acercando las elecciones, o mientras más se va acercando alguien al poder, empieza a recular con las propuestas rimbombantes, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Que fue más o menos lo que se vio esta semana y se va siguiendo seguramente para adelante. Igual también quiero decirte que es una oportunidad también para el CONICET, para decir, bueno, hay cosas que podemos tal vez enfocar, visibilizar, claro, compartir de otra manera. Total. Porque, como decía Carlos, muchas de las investigaciones que hacemos terminan en transferencias, están en la sociedad, forman parte de start-up o de distintas investigaciones que terminan en la sociedad. O sea, arrancó con la motosierra, ahora está con el hacha, por ahí nos sorprende y termina con un bisturí. Esta semana dijo, y vamos a preguntar eso a la gente que obviamente nos encanta que estando en vivo participen ustedes en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Círculo Rojo MZA, Círculo Rojo Mendoza. Ahí tenemos la pregunta, ¿vas a mantener tu voto en las elecciones generales a presidente binaria, simple? Sí, no. Y empezamos a desmenuzar a ver de qué se trata la respuesta. El 261-344-4444, está fácil. 261-344-4444, también a través de WhatsApp pueden participar en nuestra encuesta. Ahí tenemos la plaquita. Bueno, vamos a ver un videíto del candidato a presidente estrella, que se ha lucido esta semana, que le ha dado notas a todos los canales, que se ha paseado por todos los medios y que obviamente busca crecer. Veremos qué estrategia utiliza para crecer de cara a las elecciones del 22 de octubre. Javier Milei, a ver. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, aquella... Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Señor, se acabó el curro de la política. Bueno, es posible, de vuelta, es posible llevar adelante un plan de gobierno. Te voy con vos, Roberto, que estás ahí más desde el lugar de la ciencia, de la sociología, de la... Eh, me quedé... O sea, un Estado, digamos, en donde desaparecería todo, que no me puedo imaginar tampoco cómo sería ese proceso de despedir tanta gente, dejar gente en la calle. ¿Habías visto este video? Sí, sí, lo había visto, me hice... Me paré en una cosita y a partir de ahí te amplío la respuesta. No sé qué ministerio saca en un determinado punto. Dice, nada bueno salió de lo público. De la ciencia. Justamente ciencia, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ese creo que es el gran punto que logra Millet en cuanto a su narrativa, que es absolutamente discutible, ¿sí? Y en la construcción que ha podido hacer de su personaje y de todo el andamiaje a partir del cual se posiciona políticamente, que es ir contra lo que políticamente todo lo público empezó a fallar. O sea, ya hay que dejar de subestimar o de hacer un reduccionismo de decir, este loco derechoso o este loco ya es una cosa seria. A ver, un 45% de los mendocinos lo han elegido un 30%. Si se hubiera defendido de Mendoza ganaba en primera vuelta, digamos. Claro, no podemos, ya no debemos caer en el lente de la mirada reduccionista. Y es decir, está pasando algo serio desde este punto de vista. Donde se empieza a dar es esta lógica donde mucha gente te dice, sí, es cierto lo que estás diciendo. Este termina diciendo, se acabó el curro de la política. Volvamos a la gente que muchos se prenden en los saqueos. Y le van a dar el 100% de la razón, porque los que lo representan, lo público, que son muchas veces los sectores, estratos bajos y estratos medios, los que más necesitan de lo público, y no digo desde el plan social, simplemente con el hecho de decir, necesito vivir en paz, necesito vivir tranquilo, necesito saber que llego a fin de mes, necesito saber que mi salario me alcanza, necesito estar en tranquilidad con mi entorno, sin necesariamente tener una dádiva del Estado. Necesito que mi trabajo me rinda. Entonces, vuelvo a esto de lo que es una narrativa en términos de comunicación, sin ser un experto en comunicación política, logra unos niveles de síntesis que a mucha gente lo identifica. Claro, porque está eso emparentado con la casta política, la casta política que tiene privilegios, a quienes votamos, que no nos dan resultado y que aumenta la pobreza. Sí, ese es un poco el imaginario, esa lógica que se ha dado, entonces eso es lo que he aprendido. Más allá del matiz de este ministerio, o sea, es un tema de organigrama ese, ¿no? Esta semana en Radio N. Will debatimos mucho el tema, incluso hablamos con la titular del Conicet a nivel nacional, y la gente decía, bueno, no me interesa la ciencia, quiero comer. Si se elimina para comer, haciendo un reduccionismo, y tratábamos de explicarle esto, incluso algunos de nosotros decían, ¿para qué queremos mantener 30.000 científicos, cuando hay que explicarle que hay becarios, administrativos, si la NASA tiene 17.000? Que son cosas absolutamente distintas, porque la NASA es como si fuera un instituto del Conicet. Y además los números tampoco son tan rigurosos. Pero se logra el efecto que se quiere comunicar, ¿no? Creo que se generó ese efecto, sí. Exactamente, que se quiere comunicar. El Conicet en Mendoza tiene 10 institutos, esos 10 institutos trabajan, todos trabajamos en torno a temas que son realmente, tienen base en el territorio. Es decir, son temas prácticos, son temas que terminan impactando en nuestra sociedad. Porque el Conicet, si bien es una institución nacional, tiene espacios de trabajo en todas las regiones del país. En particular, en Mendoza, tenemos 10 institutos que tienen variadas disciplinas y que pertenecen a las cuatro grandes áreas del conocimiento. Estos institutos, a su vez, tienen doble dependencia con la Universidad Nacional de Cuyo y otros triple dependencia con el gobierno de la provincia. Por lo cual, se trabaja muy interrelacionado con estas instituciones. A su vez, hemos estado trabajando esta semana en dos áreas bien interesantes que a veces no se conocen, pero que van a permitir tener investigaciones nuevas cada vez más impactantes, más posibles de incorporar en todos los aspectos de la sociedad. Yo leía investigaciones tuyas, digamos, directamente, que vos estás en el INAN y que laburás mucho el tema de la energía eficiente, ¿no es cierto? Sí, tenemos que prepararnos para la transición energética. Lo estamos haciendo desde la investigación. Desde la investigación, incluso en casas. Años, años de... porque la investigación científica requiere mucho tiempo y son procesos que a veces atraviesan distintas generaciones para poder ser aplicadas. Nosotros tenemos, por ejemplo, desarrollados sistemas de tecnología solar para la cocción como un tema de investigación que lideró nuestro instituto el ingeniero Esteves y transferidas, por ejemplo, a la comunidad de Ñacuñal. En todos los órdenes, la productividad de nuestro agro, de la vitivinicultura, el tema de, por ejemplo, las investigaciones que se realizan en medicina, es muchísimo. Lo que pasa es que tenés tanto despilfarro, tanto malgasto en el Estado, tantos ñoquis y privilegios, que eso es lo que habría que enfocar y se barre con todo. Hay una confusión muy, muy grande porque es un debate mal dado, muy simplificado, en un eslogan, como recién mantuvimos. Así es. Gracias.